A ver cómo se nos ha dado. ¿Qué tal? ¿Habéis trabajado mucho? He visto unos trabajos que merecen mucho la pena para ser el primer procesado. Algunos no será el primero tampoco. Seguro que ya se habían hecho sus pinitos antes. Pero todo lo que he visto está muy bien para estar empezando. La idea que tengo es que los veamos en el ordenador, en vuestros ordenadores. Supongo que la tenéis en el ordenador con el que estáis comunicando. Entonces es una ronda en la que se comparte pantalla por parte de vosotros y nos mostráis la imagen a la que habéis llegado. Bueno, antes de empezar, en el trabajo que habéis tenido, ¿qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué dificultades habéis encontrado en el trabajo que hayáis hecho? ¿Quién se anima a empezar a abrir fuego? Intenté esta mañana trabajar con ella y la veía sin señal, en negro, y no sé por qué. Pues porque está en RAW. Si no la estiras, no se verá. No, es que la estiré y no se veía nada, como si no tuviese señal y no sé por qué. ¿Y le aplicaste las estadísticas para ver cómo funcionaba? Sí, sí, y la estadística era como si no tuviese la mediana, estaba en 0,002 todos los canales. Sí, pues eso. Señal. No, pues eso es señal. 0,02, así es. 0,002. Sí, sí, así es, así es. Pues la estiré y no conseguí que saliera esa imagen. Lo que pasa es que tú, por alguna cuestión, has intentado hacer el estirado y no ha aparecido la imagen, ¿no? Eso es, eso es. Pero no solo eso, sino que es que incluso en la original, las estrellas se deberían ver por lo menos, aunque no estén muy luminosas. No, 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 no. Está negra totalmente. Sí, 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 pero... Negra totalmente, no se ve 0. Sí, sí, nada. Y las estrellas no tienen por qué verse. ¿Por qué dices que se tienen que ver las estrellas? No, porque normalmente, por lo menos las hemos procesado aquí estos días, a lo mejor la nebulosa, que tiene muy poca señal, es la que realmente quiere alzar, porque realmente está prácticamente, no aparece en la imagen original, pero normalmente sí ves estrellas, porque las estrellas tienen bastante señal. Las estrellas gordas tienen mucha señal. Y, sin embargo, cuando yo abro el tiz, veo una imagen totalmente negra. No voy a ni seguir a un solo puntito. Entonces, a mí es lo que me tiene mosqueado. Igual es un poco... El problema de mi ordenador o de la imagen, no lo sé. Es la que pone CaliforniaLeo, es un punto tiz, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. No sé por qué me aparece en negro. Ahora empezaremos con eso, si te parece. Tomo yo un momento la pantalla, miramos a ver si tiene o no tiene señal la imagen y ya vamos a lo que habéis hecho vosotros. Comparto. Aquí a la derecha tengo la lista de procesos y estos que hay aquí son los contenedores que he preparado para la sesión de hoy. Vamos a abrir la imagen y es la CaliforniaLeo. Y aquí me las he numerado, le he puesto el 00 para empezar y esta es la imagen que decíamos que es que está oscura. Y efectivamente no se ve nada. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cogemos nuestras estadísticas y le damos a la imagen seleccionada y vemos a ver qué me da. Uf, me lo ha llenado. Me ha llenado de números. Entonces, si hay números, hay señal. Otra cosa es que es una señal débil, pero es una señal. Entonces, ahí las tienes. 002, 0028, 0029. Entonces, yo cojo aquí y pillamos la imagen y le decimos, para el color rojo, tenemos que seleccionar cada uno de los canales. Para el color rojo, 002, 007, 87. Él encima se nos come los dos últimos dígitos. Fíjate, sí, ya aparece ahí un piquito y me lo está poniendo. Es pequeño, pero está ahí, está en el centro. Ahora me voy al verde. Estoy haciendo el proceso al mismo tiempo que tú. Perfecto. Es 0.0 en inglés, ¿no? Con punto, no con coma. 0.0, ¿no? Sí, sí. 0.0, 2, 0.8, 2, 8, 8. Y se supone... 8, 8. ¿Y se supone? Hay que dar alguna entera, ¿lo hago sí o...? Sí, señor. Vale, vale, ya está. Sí, sí, nada, ya está. Le ponemos 16 bits para que haga mejor las cuentas, que se me ha olvidado. Y ahora pillamos el azul. Pillamos el azul y es 0.0, 2, 9. 3, 0, 7, en mi caso, no sé si a los demás os da los mismos datos, ahí tenemos las tres curvas alineadas en el centro del histograma, entonces ahora me voy a los tres canales y como tengo todo este hueco a la izquierda, desplazo el triangulito de oscuros hasta que se vaya a la esquina, ahí se pasa, ahí, hasta que se vaya a la esquina la señal y ahora me voy con el de medios hasta que se estire un poquito hacia la derecha, por ahí lo voy a dejar, y si las cosas han ido bien, voy a cerrar las estadísticas, yo lanzo esta operación sobre la pantalla negra, oscura, zaina, y a ver qué pasa. Oh, o sea que sí. Ahí está, sí, sí, no, ya se no cometí el fallo, ya lo he visto. Bueno, muy bien, pues de momento ya hemos visto que si las tiramos algo hay, ¿qué más problemas ha decidido? ¿Qué problemas había con el DBE? Mi experiencia ha sido que me he estrellado con el DBE y le he dado por arriba, por abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y sentí a las agujas del reloj, y no ha habido manera. Decía eso, que me he estrellado con DBE, pero me he estrellado, me he estrellado. Pero qué problema hay. Esa imagen, Leo, ¿qué le pusiste la linterna en el objetivo? Eres un poco sábico, porque es que aparecen ahí unos reflejos, claro, eso no hay manera de... Las dobles imágenes. O sea, que me ha sido imposible quitar ese fondo, pero imposible, de todo punto. Yo, por ejemplo, en el DBE, porque había muchas estrellas y encontrar que los cuadraditos no tuviesen una estrellita, era difícil. O sea, en el DBE has tenido dificultades por la cantidad de estrellas que había. Yo en el DBE he tenido muchas dificultades, pero por el fondo, por la enorme cantidad de nebulosa que había por todas partes. Y entonces el fondo me salía bastante rojo. Con el DBE, a mí lo que pasaba es que había mucha luz que entraba por dos esquinas, y lo que he hecho ha sido, además de aplicarlo, recortar un poquito para quitar ahí esa parte que no había manera de... Coño, don Manuel, en el listado que dimos, ¿cuál era el primer paso? ¿Cuál era el primer paso? Recortar. Bueno, sí, sí, por supuesto. Bien. Pero se supone que es recortar... No, 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 no. Recortar lo que tengas que recortar para encuadrar la imagen. O sea, la tienes que encuadrar. Si estuvimos un poquito atentos en la reunión, echar un poquito mano al recuerdo... Y en algún momento yo explicaba que los telescopios tienen una salida de luz de un tamaño definido. O sea, cada telescopio se define con una salida de luz, con un chorro de luz. Imaginaros que la pantalla que me estáis viendo a mí ahora, supongo, es el sensor. Entonces, si yo tengo una imagen como el sensor y resulta que el chorro de luz que me tira el telescopio es de este tamaño, del hueco que dejo yo entre las manos, aunque yo le aplique luego los flats, lo que son mis manos es falta de señal. Eso no se va a poder recuperar. Entonces, yo explicaba, o sea, esa imagen estaba hecha con la Sony Alpha 7S, que esa es full frame, es un sensor de 36x24. Y el chorro de luz que da el telescopio es mucho menor que eso. Entonces, cuando hablamos de que hay que recortar, no solo es el bordecito que se ha estropeado, no. Si hay cosas que no se pueden recuperar, es el momento de recortar. O sea, que la primera piedra que nos hemos encontrado ha sido esa. Y es que tenemos que ver qué herramientas tenemos. Si solo podemos obtener una imagen decente de un trocito de la nebulosa, pues vamos a por ese trocito. Entonces, el primer punto ha sido ese, recortar. Hemos tenido que recortar. Ahora veremos las imágenes que se han obtenido. Si queréis, Leo, si queréis, se puede ver. Yo lo que he hecho al final es recortar también. Bien. Si queréis, lo podemos ver. Pero me he quedado ahí, no he hecho más que el DBE, porque no estaba contento. Bueno, pues al final he tenido que recortar. Claro, pues eso es lo que hay que hacer. Más dificultades. El problema es que tengo cientos de miles de millones de estrellas y no he sido capaz de reducirlas o de hacerlas desaparecer. Bien. Eso ya también me ha pasado a mí. ¿Alguna cosa más sobre esto? Yo con el Easy Match. Lo ponía hasta que he logrado, por fin, que se pusiera el DBE dentro. Pues he tenido que hacer 40 cosas y no lo tengo muy claro. Hay una cosa que yo quería comentar sobre el apilado, porque las fotos, las que tú ya muestras, ya están apiladas. Pero yo, por ejemplo, en mi caso he tenido varios problemas que al apilar con el Stacker, la foto me salía azulada, pero completamente azulada. Si la apilaba con el Pixi Inside, el color parece que estaba mejor corregido. Y bueno, pues he tenido ahí una serie de problemas con eso. Bueno, el título os lo voy a dar igual, ¿eh? O sea que no tranquilos. Hoy es la fiesta de graduación. Hoy es la fiesta de graduación. Entonces, la idea que tenía era eso, que nos mostrarais hasta dónde habíais llegado cada uno, compartir pantallas y después hacer entre todos un poquito el procesado. Venga, otro. ¿Quién se anima? Venga, me apunto yo. Venga. He abierto Pixi Inside y aquí está. Voy a abrirlo un poco más. Voy a dar un poco de zoom, si queréis. Esa es mi respuesta. Vale. Te pido control y vamos a pasearnos un poquito por ella, ¿vale? Sí. Te digo qué dificultades he tenido. Mira, esto es la séptima imagen. Esta es la final, que es la séptima. Antes he hecho histograma. Después he recortado manual el histograma. Después me he ido a arreglar un poco con la curva. Me he metido en DBE. He intentado cosas con máscaras y me he atascado en los wobblets. Ahí me ha armado un lío. He hecho algo, porque he hecho una máscara de estrellas, pero yo no sé si lo he hecho bien. Sí, bueno. Ahí me he quedado. Eso es lo que ves, con una máscara de estrellas, reforzando el color rojo de la nebulosa. Muy bien, muy bien. Y además, ahora te diré, veo que no solamente has usado para reforzar la nebulosa, sino que además has tocado los detalles de la nebulosa. Porque, déjame, gobierno, que te estoy solicitando control. Para ti. A aprobar, sí. Muy bien. Bien, estaba diciendo que no solamente, fijaros aquí. Aquí se ve que has hecho un buen trabajo con la nebulosa, porque si os fijáis, esta zona ha recuperado sombras y las volutas que hace, pues se ven. En cuanto a las estrellas, tienes que mejorar. Fíjate que están saliendo ahí unos alos por dentro. Y lo que ha pasado es que las has querido achicar, y las has achicado todas, y han quedado todas del mismo tamaño. Exacto. Y las estrellas todas no son del mismo tamaño. Claro, pero ahí me he hecho un lío. No, no, pero también te digo una cosa. Como trabajo, pues ves, aquí el viñeteo ha tenido su complicación. A ver, es que si le doy a la rueda del ratón, se va. Aquí nos queda un poquito de azulado y aquí os queda esa parte un poquito más rojiza. Pero, evidentemente, si de lo original, que era como bastante más grande que esta, se hace un buen recorte, un recorte adecuado, pues... ¿Lo has recortado? ¿Pero lo has recortado antes o después del DBE? Lo has recortado antes. Vale, pues eso. Entonces, el DBE se podría haber mejorado porque este naranjita y este azulado que se ve en las esquinas se podría mejorar. Pero, vamos, si se tuviera que poner una calificación, sería un notable alto. Está bien, me gusta. Dejamos de compartir tu pantalla. ¿Y a quién coge el testigo? Yo mismo. Comparto pantalla, ¿no? Cuéntanos cómo lo has hecho y qué... Bueno, primero hice recorte. Bueno, mira, es más, voy a sacar aquí todos los procesos porque los puse aquí. Muy bien. Bueno, primero hice el estirado, el recorte, el taste y saturación. Lo fui poniendo, digamos, un poco así por paso a paso y luego después hice el DBE y ya empecé a trabajar con el pixel mat. Hice luminancia y luego hice dos luminancias, una que la contrasté y otra que saqué el canal rojo. Y al final el canal rojo fue con el que he estado trabajando. Muy bien. Porque me salía más fuerte la negrosa. Bueno. Luego ya estuve aplicando Wabless y además fui retocando un poco. Muy bien. A ver, en principio, el vistazo general te diría que es un notable alto, muy alto. Veo que has superado el problema del viñeteo. Las estrellas están muy contenidas, pero también las hay más grandecitas y más pequeñas. O sea que se han mantenido los tamaños. Eso no está mal. También me da la sensación de que el viñeteo lo has conseguido oscureciéndola bastante. Fijaros, y esta es la prueba del algodón. Vamos a abrir el histograma. Fijaros cómo me aparece el histograma de esta imagen. ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde está? Está a la izquierda. Eso significa que nos hemos comido señal. Lo hemos oscurecido tanto que nos hemos comido señal. Otra cosa es que si la señal no la queríamos, pues bueno, has tomado una decisión y el artista tiene derecho. Vamos a ver si yo ahora la estiro virtualmente. Si me quiere responder esto. Sí, ahí está. Y le voy a dar un apretón para ver si vemos. Vale. Fijaros que a pesar de darle el apretón, el histograma... Ah, bueno, sí tiene un poquito de pico, ¿vale? O sea que lo que nos hemos comido es... Las sombras. Es la parte de la bajada de la montañita. Esa es la parte que nos hemos comido. Esto, bueno, como es exagerado. Pero bueno, sí es cierto que al darle este apretón tan salvaje, vuelven a aparecer un poquito estos reflejos, que esto es lo que os digo, es que la óptica no daba para aquí. Pero si el procesador es un poco artista, pues consigues aprovechar la imagen. Entonces, a lo mejor, no tanto, evidentemente, pero sí que podrías, Carlos, recuperar un poquito de luz. Un poquito de luz porque... Aunque estás en tu derecho de que te gusten las imágenes más oscuras, evidentemente... De todos modos, yo creo que ha sido en el último proceso. Anteriormente no estaba tan... Ya, fíjate... La he contrastado mucho al final. Ya, fíjate este pequeño empujoncito, la cantidad de nebulosa que aparece. Lo que pasa es que las estrellas crecen. Entonces, igual eso habría que haberlo hecho antes de reducir las estrellas. Fijaros la diferencia. Ahí la nebulosa se ve muy contenida, muy chiquita. Se ve la parte más relevante. Pero es que tienes la señal, ¿eh? Está por ahí, es más amplia. Pero bueno, insisto, es una imagen bien trabajada. Has aprovechado bien los consejos y las... Venga, siguiente. Venga, yo mismo. Venga, Carlos. Bueno, pues yo también empecé con el estirado. Lo único es que, por aquello de practicar antes de hacer el estirado, le hice la reducción de ruido. Sí. Entonces me saqué la luminancia. Como vi que sí que había mucho DBE, o sea que había mucho viñeteo, también le hice un DBE previo, antes de estirar. Sí. Marcando ahí en la luminancia muy suave, o sea, solo al 50%. Digo, a ver si así me soluciona un poquito. Y luego ya, después de hacer eso, ya hice el estirado y luego, pues bueno, he separado ahí las... Por un lado he tratado la nebulosa y por otro lado las estrellas. Las estrellas es lo que menos me ha gustado, así como ha quedado. Porque me parece que quedaban muchas y sobre todo ahí a la estrella esa principal me quedaba un color que no le conseguía así ajustar bien el color. Pero bueno, es todo lo que me ha quedado. Pues a ver, te diría. El trabajo, has hecho un trabajo avanzado, por lo que cuentas. Has encontrado todos los defectos que tiene la imagen. El ejercicio que has hecho de intentar hacerlo, el procesado antes, pues no es fácil, no es fácil y lo has resuelto. Está bien, o sea, yo no lo veo mal. El fondo, hay una cuestión y es que he confirmado que el DBE, antes del estirado, como está diseñado para aplicar... Este DBE está diseñado para aplicarlo una vez estirado, los parámetros que se aplican son demasiado rudos, demasiado fuertes. Entonces, es difícil el aplicarlo. A ti te ha salvado que lo has aplicado con un 50%. Yo lo probaba directamente y destroza la imagen. Entonces, igual en vez de un 50% tendríamos que haberle aplicado un 20%, pero porque fíjate, nos queda la esquinita de arriba. Bueno, pues aquí en esta esquinita, ¿veis? Se queda un poquito de halo de donde termina el vidrio. Esta esquina habría que darle otro empujoncito, pero en general está bastante bien. Y aquí se ve un tono rojizo, al menos en mi pantalla. Y aquí hay una banda blanquecina, que también es un problema de luz. Esto es lo que pasa por hacer este tipo de fotografías desde la terraza de casa. Pero vamos, con un canto los dientes nos podemos dar. Esto estaba hecho desde la terraza de casa. Yo en general la veo bien. Esta estrella, lo que está, es demasiado saturada. Entonces, tiene un azul demasiado intenso. Nada más, nada más. Yo la veo muy bien. Y lo que veo es que en la nebulosa le has aplicado un proceso exponencial. ¿Qué aplicaste? ¿Es el PIP o el SMI? El SMI. El SMI. Bien, cuando tú aplicas el SMI o el PIP, la nebulosa coge una intensidad fuerte. Entonces, fijaros, voy a ver si soy capaz de ampliarlo, que todos los detalles que hemos visto en las nebulosas anteriores, aquí la intensidad del color que tiene hace que se pierda un poco esas volutas. Y este frente tan brillante hace que, pues, eso, que le falte algo. Entonces, no sé si voy a ser capaz de hacerlo desde aquí. ¿Aplicaste en algún momento una operación de enfoque? ¿De detalle? Sí, sí. De realce, un poco de realce, sí. No. Una cosa es el realce, que lo que te hace es que te saca la nebulosa, y otra cosa es el detalle. El detalle. En los procesos que yo os entregué, hay algunos botones que pone detalles de nebulosas y enfoques. O sea, es utilizar unos puntitos muy ligeros del interior de la nebulosa. Pero bueno, insisto, es un muy buen trabajo. El único defecto serio que le veo es que, a lo mejor, si le bajamos un poquito de luz, solo con eso, estos defectos que vemos de fondo, a ver, voy a marcar ahí, solo con que bajemos un poquito de aquí, las esquinas estas que veíamos raras ya mejoran y le podemos dar un poquito de contraste a todo. No mucho, porque si no, nos comeríamos la nebulosa. Pero está bien. Y lo único, esta parte, que le hemos subido tanta luz a la nebulosa que el exceso de luz te hace perder detalles. Ahí tenías que haber puesto algún tipo de máscara más rotunda. Has hecho una máscara de luminancia, pero para darle ese empujón tenías que haberle puesto una máscara para limitar ese crecimiento. Yo, nosotros, por ejemplo. Mira, yo he hecho, a ver, es que no tengo aquí el piercing en este ordenador, pero bueno. Sí. Aquí es la pena que hemos compartido el trabajo con Emilio. Como somos un poco principiantes, hemos estado ahí tratando de apoyarnos. y, bueno, esto es lo que ha salido. Aquí vemos más que el estirado, no recorto nada. Yo, el estirado y luego si el DBE, puntual. En vez global, probé global y me gustó menos porque dejaba en las esquinas pero el puntual. Y, bueno, a mí me gusta, la verdad, no sé, hay muchos fallos seguramente, pero bueno. No, a ver, en general, cosas que os puedo decir. El DBE está bastante bien aplicado, pero es que el DBE tampoco va a hacer milagros. No se ve mal porque no está del todo estirada. O sea, está un poco oscurita. Entonces, si nos fijamos con detalle, en las esquinas derechas, de arriba y abajo, se viscumbra un poquito el viñeteo. Pero insisto que eso no es viñeteo, eso es falta de señal, que no es lo mismo. Entonces, si hacéis un recorte, como han hecho los demás, por encima de la estrella principal y luego por debajo de la nebulosa, pues esas zonas tan feas, las vais a evitar. Las estrellas están bastante bien. Entonces, claro, es que estáis a mitad de trabajo. Ahora, cuando queráis recuperar la nebulosa, si no protegéis bien las estrellas, pues os va a complicar. Pero solamente con que le aplicaréis unas curvas para subir la intensidad y mantenerlos oscuritos y darle un poquito de saturación, pues mejoraríais el aspecto. pero, claro, el tema es que si no lo hacemos separando las estrellas, pues se nos puede complicar, se nos puede complicar. Pero bueno, está bien. Yo la veo bonita. Sí, no, está muy bonita. para hacer el primer año, está perfecta. Entonces, no la abandonéis y continuar con ella e intentar, yo qué sé, sacarle los colores, un piropo o algo, para que le suba un poquito la... Bueno, muy bien, alegro, perfecto. A ver, ¿quién me falta? ¿Qué salen? Bueno, vamos a ver. Lo primero, este fue el bar flow que me preparé y los problemas que he encontrado, pues los tengo aquí un poquito escritos. Primero, ¿cuándo se aplica el proceso de ajustar los canales? ¿Cuándo se aplica el proceso de ajustar los canales? En el L-E, está diseñado para que el primer paso sea el estirado. Está diseñado para eso. Entonces, por definición, con el L-E, lo primero es ajustar los canales. Sería lo primero. Luego, intenté ir por el camino este que tú nos enseñaste, hice un duplicado de la imagen, hice un estirado en este duplicado y vi que tenía mucho ruido, que tenía mucho viñeteo y digo, bueno, pues entonces voy a intentar primero, en vez de aplicarlo sobre este, voy a intentar primero aplicar el D-B para quitar todo esto y luego ya veré si merece la pena recortar o no merece la pena recortar. Y eso fue el camino que hice. Muy bien. cuando hice histograma y cuando estiré vi que había bastante poca señal, que había una fuerte contaminación por la parte derecha y que las estrellas me aparecían un poquito manchadas de roja. No sé si fue por un problema de que le subía un poquitín la saturación o no, pero me aparecían un poquito rojas. me costó bastante encontrar la corrección en la herramienta de curvas porque ahora te enseñaré los procesos que hice y estaba un poquito, no sé, a mí me costó un poquito encontrarla. no encontré en los vídeos en qué ¿tú te acuerdas en qué parte están puestos lo de las máscaras de nevrosas? Las máscaras de nevrosas. Ese fue otro problema que encontré. Y ya se me echó un poco de tiempo y en vez de intentar proteger las estrellas y subir las nevros, proteger estrellas y fondo y subir nevrosas, cogí un guabel tuyo que he encontrado por ahí, un proceso tuyo que encontré por ahí, lo apliqué, me salía muy marcado, lo estuve reduciendo y lo apliqué al final. Y bueno, el resultado que tuve fue esta es la imagen final que yo he obtenido. Defectos que yo veo, estrellas todavía con una dominante de color rojo que no he conseguido quitar, al final no vi necesario hacer el recorte porque entendía que bueno, pues que a pasar el DBE había quedado bastante bien las partes afectadas. Yo aquí no veo mucho problema de viñeteo ahora ya, una vez ya en la fase final. y aquí veis la componente roja de las estrellas yo no he conseguido quitarla, quizás porque cuando hice la máscara de protección de estrellas estas eran muy pequeñas y no lo aplico. bueno, voy a quitar esto de aquí para que se vea el proceso. Lo primero que hice fue estirado de la imagen con este histograma, me salió bastante bien, luego recorté la sombra con este con el proceso de curvas no, perdón, contrasté con luminancia esta fue la curva que me salió que me costó encontrarla porque se me iba por arriba. También en saturación la subí un poquitín, apliqué el DBE y luego restado de cada uno de los procesos iba sacando una imagen que la tengo a salvo y bueno, pues ese fue el resultado final. No sé, yo cierra los procesos que has abierto, coloca la imagen a tamaño que la veamos completa y bueno, comentamos. Entonces, me gusta muchísimo como ha resuelto el interior de la nebulosa, veis que aquí se ve perfectamente lo que le faltaba a la de Carlos, veis esas volutas, esa, que parece que sea gas en ebullición y esta parte, esta colina que se ve aquí hay una parte oscura y una parte clara en la parte en la que hemos estado viendo de Carlos que tenía mucho más nebulosa, esto estaba demasiado brillante y entonces se habían perdido detalles. Eso está muy bien y luego lo único pues que tal vez para evitar los oscuros, o sea, para evitar los ruidos de fuera, pues se ha oscurecido demasiado para mi gusto el espacio. El espacio no está nebulosa. Sí, efectivamente, eso creo que en el último proceso, en los dos últimos, lo de resaltar nebulosa, creo que se me fue un poquito a la izquierda la señal del oscuro. Eso lo podemos ver aquí. Este histograma no es correcto y es porque nos hemos comido bastante señal por este lado. Entonces, yo la nebulosa le pondría un 9 alto, pero el cielo está demasiado oscuro. Insisto que es para evitar el recorte. Bueno, pues recorta. ¿Qué te ha pasado con las estrellas? Están muy fuertes. En algún meneo les has hecho unas curvas o el histograma y están demasiado... Han perdido el color natural y te está saliendo el rojo. algunas están saturadas, han perdido la señal, sí. Están por encima de los... Si me pongo en esta, pues fijaros abajo me está diciendo que tiene todo uno o uno. Por encima de uno, sí, sí. Pero fue en las dos fases finales porque ya no tenía tiempo, mis mujeres me llamaban y me quería pegar. La nebulosa me encanta. La nebulosa está muy bien resuelta. El fondo, pues eso, es que cuando un fondo es tan negro, si os fijáis, la nebulosa parece que sea una pegatina, parece que esté puesta encima ahí porque el contraste es demasiado excesivo. Pero eso lo podemos... se puede solucionar. Bueno, ¿quién me falta? Bueno, yo no la tengo terminada. Yo estaba... Yo lo que todavía me falta por tratar las estrellas. Yo lo que... Y tampoco... No la he recortado porque yo pensé que eso se puede hacer en cualquier momento. La idea mía es... Pues ahora, con el original que tengo por ahí guardado, el tuyo, sacar una máscara de estrellas y sumarlas aquí. Sumar las estrellas aquí y que destaquen más porque yo creo que me las he comido. A ver, lo que a ti te parece mal a mí me parece bien. Fíjate. Porque has dejado las estrellas principales y da la sensación de que tu nebulosa sigue flotando en mitad del espacio. Y estoy viendo estrellas más próximas y estrellas más lejanas. Has eliminado las pequeñitas que aportan poco a la nebulosa y yo eso no lo veo mal. Otra cosa sí. Veo que, por ejemplo, has hecho una eliminación de ruido bastante severa y entonces la nebulosa queda un poco pastosa, un poco como si le hubieran pasado un difumino por encima. Pero está sin terminar, claro. Ahí hay que darle un poquito más de color, hay que darle un contraste y recortar hay que recortar porque como veis eso es muy difícil de eliminarlo salvo que hagáis como algunos que se oscurece mucho el fondo. Si se oscurece tanto, tanto el fondo pues queda negro y no debe. El primer recortado es importante. O sea, el primer recortado es el que te tiene que dar el encuadre de la imagen. No solamente quitar el defecto del borde, digamos, sino también hay que aprovechar para encuadrar la imagen y cuando ya tienes la imagen en la posición que tú quieres es cuando hay que hacerle el DBE porque el DBE no se hace igual cuando tienes la imagen completa que cuando te quedas solamente con el trozo que quieres trabajar al final. En cualquier caso, Ángel, me gusta mucho. Está muy bien. ¿Qué tal los colores? Bueno, los colores están muy bien pero bien. O sea, has hecho un buen nivelado de color cosa que en tu caso es realmente difícil y me gusta. Lo que pasa es que no has terminado. ¿Veis? Aquí se ve todavía nebulosa por encima. Espera, te voy a pedir el... Te pido control ¿Ya me lo autorizas cuando salga? Vale, ya está. Vale. Ahora veis ya el ratón, ¿no? ¿Veis la nebulosa? Esta parte está bien pero aquí veis que se ve una zona difuminada muy bonita pero se ve nebulosa. Entonces, aquí lo que te faltará en algún momento es con una buena máscara aplicarle el enfoque. Ahora aquí para poder volver a recuperar un poco las volutas si se aplica una máscara de en este caso combinada para que no nos estropee las estrellas pues podemos darle un punto de enfoque a esta parte. Bueno, he visto que habéis borrado y que además habéis aprovechado. Venga, a ver, ¿quién se anima? ¿Alguno? Ya está. Ah, muy bien. ¿No la ves? Carlos, ¿no? Sí, José Carlos. José Carlos, muy bien. Vale, pues este es un trabajo que, bueno, mi obligación es ver los puntos de mejora que tenemos que arreglar. Entonces, ese que está señalando es la parte de gradiente que para quitarlo habría que aplicarse seguramente otro DBE o hacer mejor el que has hecho. ¿Has aplicado DBE? Sí, 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 he hecho DBE, sí. pues esta esquina no recorté tanto. Yo creí que eso formaba parte de la nebulosa. No, esto... No lo quería tocar. A ver, la Norteamérica está en una zona en la que hay gas flotando, pero esta parte no. Cuando tengáis esas dudas, meteros en internet y buscar las fotografías de la gente que ha llegado incluso a obtener el ICN, que es las, esas nubes residuales que están flotando por el espacio para verlas. Entonces, no. Esta... Puede haber algo pero no esa intensidad. Esto es el gradiente. Esto es el gradiente. Luego, más cosas que te podría decir. La nebulosa está bastante bien resuelta, se ve bastante detalle. Esta estrella la estoy viendo roja y tiene que ser azul. Bueno, eso no es fácil resolverlas. mi opinión es que te has defendido mucho mejor en la nebulosa que en las estrellas. Las estrellas las has intentado reducir, supongo, las has aplicado y fíjate lo que has conseguido. Has conseguido que todas las estrellas menos las cuatro gordas, todas las demás son iguales, tienen el mismo tamaño. Entonces, eso, una cosa es reducirlas y otra cosa es dejarlas iguales en plan soviético. Hay que ir con tranquilidad. De todas maneras, me parece un buen trabajo. Luego veremos cómo podemos trabajarlo entre todos para ver si hay alguna idea que te pueda ayudar. Pero, insisto, vamos, yo si la primera vez que procese una foto me sale una California así, aplaudo con las orejas. Está muy bien. No va de poner notas, pero esto es un notable bien, un notable alto. date por contento, desde luego está bien. A ver quién se anima ahora, por favor, otro, venga. ¿Se está viendo ahora? Ahora se ve, sí. Has abierto el PIS pero no hay foto. Sí, bueno, las fotos las tengo aquí, entonces, me imagino para enseñaros la secuencia, ¿no? Vale. mirete. ¿Te has seguido? ¿Te has seguido? Ahí está. Esta es la, la inicial. Sí. Claro, se ve, se ve negraca, negraca total. Yo me tengo que teñir un día de hoy. Esta es estirada. Sí, te ha quedado. Me sale. Igual que la que me salía, me salía a mí, muy bien. Sí, gradiente. Y a la parte de aquí de abajo, aquí se ve perfectamente lo que es viñeteado, pero una manera muy escandalosa. ¿Vale? ¿Vale? Bien, yo aquí lo hice luego un poquito psicodélico, porque de aquí, te explico. Vamos a ver. Vale. Esta es estirada, ya. A ver. Estirada y recortada. Estirada y recortada. Y le metí, espera, vamos a quitarle. Le has hecho reducción de ruido. No, no, aquí todavía no. Aquí lo que le hice es que le metí mano con el histograma y le realcé un poquito las estructuras, que me salió bastante bien de lo que la nebulosa. ¿Vale? Sí, sí, no, se ve, se ve muy bien. Ahí está bien. Sí. Y aquí ya empecé a trabajar ya, pues a partir de aquí empecé a trabajar con las máscaras, que están aquí todas. Ya la de estrellas, la normalita de estrellas, luego la otra que es la de las estrellas grandes. Más grandes, sí. Unas. Esta sería la de las pequeñas. Vale. Y esta última sería por los contornos. La de contornos. Muy bien. Y luego que me, de nebulosa saqué esta primero, ¿vale? Esa está bien. Hice una combinada. Sí, aquí lo que hice fue trabajarlos un poquito también con el histograma, para darles un poquito más de, en la zona más importante de nebulosa de... De realce, sí, 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 sí. Y esta es una combinada, que es la que más utilice luego, pues con el resto del procesado que viene después. Muy bien. Porque al estar combinada me permitía también respetar, por ejemplo, el trabajo de convolución y de convolución que afectase, sobre todo el ruido, la corrección de ruido, que afectase al fondo, y me dejase un poco vivir las estrellas que tenía por aquella nebulosa. Muy bien. Lo que es reducir el ruido, apliqué esta combinada. Muy bien. ¿Vale? Vale. Ahí está. Esta es la estirada. Y al final, después ya, cuando ya emití reducción de ruido, las máscaras es que es muy gracioso, porque primero hice la iluminancia, la desenfoqué, y lo hice al revés, que lo hiciste tú, una vez que tenía desenfoca de iluminancia, ya fui sacando el resto, ya todas desenfocadas con el mismo desenfoque, pero bueno, ahí salieron. Y esta fue, pues ya después de aplicar la corrección, primero la corrección de ruido en verde, a la primera, los babelets, para reducir ruido, y después a posteriori, después de pasar una segunda corrección con reducción de verde, le hice una convolución, con los babelets también, y la máscara esa combinada que te enseñé antes, pues... Para reducir las estructuras de la nebulosa. De la nebulosa. Y ya poco más, le aplicamos al final la máscara de contornos, pues para reducir un poquito las estrellas, y la cosa que quedó, pues fue esto. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, no solamente bien la foto, sino la explicación, que ha sido completa, y veo, y veo que te lo has trabajado, que te lo has trabajado muy bien. Bueno, primera vez, pero bien. Bueno, bueno, daros tiempo. En el espacio compartido, tenéis todas las fotos que yo he usado para el curso, o sea, que podéis poneros con ellas, hasta que os hartéis de trabajar. Y lo que hay que hacer es coger fluidez en el proceso. ¿Alguien más se anima? Venga, yo. Venga, Carlos. Vamos a ver. me pone que no puede necesitar compartir. Pues decía que esta es la primera que saqué, después de las curvas y tal, y me salía mucho verde por aquí, por el otro lado mucha luz, por aquí también. Sí. Y bueno, después de todo esto, estuve haciendo muchas pruebas, y llegué a esta, que es la que más o menos creo que es la que te he mandado a ti. Entonces, de aquí todavía me sigue saliendo aquí luz, y entonces, bueno, pues no sé cómo quitarla a esta. Bueno, ¿qué ha pasado en esta, Carlos? Que cuando la estiraste, la llevaste demasiado hacia el centro de la imagen, tiene mucha luz. Entonces, cuando tú estiras mucho, cuando fuerzas mucho la imagen, aparecen todos estos colorines. Entonces, con menos luz, hubieras podido trabajar más cómodo. ¿Quieres compartir tú? Sí. Venga, pues ya sabes, le dabas a la carpeta compartir. ¿Vale? Estamos viendo tu imagen. ¿Qué dificultades has tenido ahí? Todas. Empezando porque no recorté al principio, pero bueno, se puede hacer al final. ¿Tienes el PixiSign ahí? ¿En ese ordenador? Sí. Bueno, pues ábreme, ábreme esta imagen, en el PixiSign. No sé si alguna vez he utilizado este simil, en este minicurso que hemos hecho, pero cuando estamos procesando, somos pilotos de avión, en una noche de niebla, que no vemos nada, y tenemos que aterrizar. Y la única manera de hacer eso, es volar con instrumentos. Ahí tenéis el histograma. Entonces, ¿cuántas veces me habéis oído a lo largo de estas tres semanas decir que el histograma, si se escapa por la izquierda o se escapa por la derecha, estamos perdiendo información? ¿En este histograma estamos viendo las campanas de Gauss enteras? No. Eso significa que te has comido un montón de información. Fijaros, aunque yo coja esto y lo estire una barbaridad, y lo quiere iluminar, fijaros, ahí arriba, bueno, aparte de que salen unos picos salvajes, salen unos picos salvajes, porque no hay señal, pero es que la campana no está, es que la campana no está. Y eso es porque nos hemos comido toda la caída por la izquierda de la campana. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que tienes una imagen que se ve la nebulosa y con un rojo precioso se ven estrellas, pero todo el cielo, fijaros, yo me estoy poniendo en puntos del cielo en el que abajo las cifras que salen aquí abajo de iluminancia, de rojo, de verde, casi todas están en el 0, 0, 0, pero después de haber estirado, eso cuando está sin estirar la foto, vale, pero estirada la foto, voy a darle tiempo real y voy a estirar a ver qué pasa. Fijaros cómo ha quedado. Un poquito. Todo eso es artefactos que te han quedado del procesado. O sea, está bien, es un procesado que para estar empezando está bien, insisto, pero bueno, yo mi obligación es mostraros los puntos que hay que mejorar. Entonces, ahí esos puntos que vemos es porque en algún momento, en alguno de los pasos, cuando has restado, cuando, sobre todo, seguro que ha sido cuando has aplicado el histograma o has aplicado curvas, si tú cuando manejas el histograma o las curvas lo fuerzas tanto que se va fuera la imagen, pues has perdido la señal. Mientras no se salga por un lado o por el otro, no la pierdes. La puedes recuperar, puedes volver a reestirar o a encoger, pero si ya se ha ido en un paso anterior y se te ha escapado por el córner izquierdo o por el derecho, esos datos ya no son recuperables. Entonces, sencillamente, pues esta imagen lo que tiene es que está muy, muy, muy contrastada. Seguro que has aplicado las curvas, has hecho un contraste muy alto, te ha parecido bonita la nebulosa, que está muy bonita. ¿Sabes qué pasa? Que el ordenador tiene una pantalla que a mi modo de ver es muy, da de los colores muy pálidos y engaña, engaña cuando está expresando. Bueno, eso no lo hemos nombrado en el curso, pero es una, es una obviedad, o sea, es fundamental trabajar con un monitor que esté bien calibrado, porque si tú para verlo bien en tu monitor tienes que darle mucho brillo o hacerla muy oscura, cuando luego la exportas, pues lo ves. Lo de la curva está claro que me he pasado. Bueno, vamos a ver, dejamos de compartir la tuya, ¿quién más se anima? ¿Alguien más? Jorge, ¿la tienes la tuya? Venga, va. Vale, ahí me estáis viendo el escritorio, o bueno, las fotos. Sí, estamos viendo esas fotos. Vale. La pongo, si quieres, la giro para que sea mejor. Ahí. Bueno, bien. Esta imagen de Jorge ha sabido sacarle mucha nebulosidad a la nebulosa, fijaros que no solamente es la gran nebulosa, sino que también vemos que ahí tiene brazos por ahí. Las estrellas las ha reducido, pero le han quedado muchas chiquitas por ahí que tendríamos que esconderlas, porque es verdad que las ha hecho pequeñas, pero si no les quitamos brillo, se siguen viendo igual que antes y puede que incluso más. Si se dejan muchas estrellas pequeñas y se dejan muy brillantes, lo que da es una sensación de ruido. Entonces, una cosa que te veo aquí, Jorge, es que cuando has hecho el tratamiento de la nebulosa por separado, supongo, no sé si has aplicado ruido o has aplicado algo que la ha dejado un poco pastelosa. Has perdido... Las nebulosas tienen que ser eso, tienen que ser vaporosas, pero en toda esta zona de ahí en medio que has intentado sacar estructuras, estos laterales. Entonces, aquí toda esta zona, toda esta zona del centro, has hecho alguna aplicación de recuperación de detalles o algo que lo he intentado, pero está tan difuminada que se ve eso, una nube vaporosa, pero aquí tenía que haber detalles. Este pico, pasa que la estoy viendo boca abajo, la hemos puesto al revés, este pico es un pico con bastante detalle, y ahí está demasiado difuminado. En cualquier caso, es una buena imagen. Y el proceso está aplicado, las estrellas, se ven que hay estrellas de muchos tamaños, pero están demasiado brillantes. Bien, ¿falta alguien de enseñarnos su trabajo? ¡Gracias! 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 Vale. Entonces, ¿os parece que recuperemos mi escritorio y entre todos vamos viendo qué pasos hacemos para ver si los hemos seguido más o menos igual? ¿Vale? Vale, muy bien. Ok, de acuerdo. Comparto, Diego. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!